Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo añadir un widget de TikTok en la pantalla de inicio del iPhone. Como sabéis, un widget es una especie de acceso directo muy visual que se puede añadir en la pantalla de inicio. Cada aplicación tiene sus propios widgets para crear atajos, para ver cosas, etc. Bien, si queréis añadir el de TikTok es muy sencillo. Deberemos tener la aplicación de TikTok instalada. Ahora, mantendremos pulsado el fondo de pantalla y le vamos a dar a más arriba a la izquierda. Ahora deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el listado de aplicaciones y buscaremos la aplicación de TikTok. Pulsaremos encima. Y ahora podremos escoger entre diferentes widgets. Este que es crear una historia, uno más grande, el TikTok con los hashtags más populares, TikToks populares, etc. Yo voy a crear este. Le damos a añadir widget y ya estaría. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier problema no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.